...amigos de Show Business, no pueden perderse este grandísimo especial desde aquí, desde Marbella... ...la tierra del sol, de la luz, de la fiesta, de la solidaridad... ...estamos en el equipo entero de Show Business cubriendo esta información... ...y esta gala, la gala contra el cáncer... ...no se pierdan ni un solo segundo de lo que va a ocurrir... ...aquí esta noche, en Show Business... ...Santiago Gómez Villares es el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer... ...y hoy es la 39ª cena aquí en Marbella, en esta finca maravillosa... ...gracias Santiago por estos minutos antes de comenzar la gala. Muy bien, bueno, en primer lugar las gracias para vosotros por acompañarnos en un día tan importante... ...para la Asociación Española contra el Cáncer de Marbella, efectivamente es la edición 39ª... ...de la cena de gala contra el cáncer en Marbella... ...y la verdad es que sin gente como vosotros sería imposible darle toda la publicidad y toda la visibilidad... ...que la lucha contra esta enfermedad merece, así que el agradecimiento es a vosotros por acompañarnos... ...y de verdad que esperemos que hacéis un buen día y que merezca la pena. María Novo ha pasado por 14 cirugías, ¿de qué tiene que estar hecho uno para superar 8 cánceres diferentes? Tiene que tener hijos para salir adelante, no tienes que tener hijos, tienes que tener ganas de vivir solo... ...y ganas de disfrutar y de experimentar cosas que todavía no has vivido. La solidaridad es un valor que hoy en día tiene que estar en auge porque realmente si tenemos tanta proyección... ...y la vida nos ha dado tanto, tenemos que ayudar. Tengo miedo hablar del cáncer, si no lo mencionamos no existe y ahora como que hay más visibilidad... ...hay más apoyo de la familia, mente positiva, si se puede trabajar, si se puede luchar. Y hay muchísimos medios y todo va muy rápido, hay unos protocolos maravillosos y todo es gracias a todas las personas... ...que ayudan, que colaboran y que investigan y que nos hacen la vida más feliz. Este año he querido participar en mi grupo y participar por esta causa... ...ya que he perdido muchos familiares de cáncer pues tenemos que ayudar. Yo no he vivido mal con mi papá, con 5 años super duro porque imagínate entre gira y giras... ...y preocuparme de él y... pero tenemos que luchar de verdad, no es fácil. ¿A cuántos has vestido esta noche? Esta noche pues vamos ya como unos 19. ¡Wow! Impecables de Félix Ramiro. Podemos hacer un desfile de moda esta noche de Félix Ramiro. Deberíamos hacer un desfile para vuestro programa de hombres anónimos vestidos en Félix Ramiro. ¿Qué te parece? ¡Ay, me encanta! A mí es que la ropa de hombres me encanta. Imagínate una chaqueta o un smoking para ti. ¡Ay, me encanta! Podría flipar. Bueno, pues te paramos en nuestra tienda de Mavis. No apunto. La punta es una tómanota, nos vemos allí. R.E.M.P.E.C.T. Take care to see you. ¡Buenas noches! Mi nombre es Alicia Vázquez, directamente de Venezuela. La solidaridad es la empatía del ser humano con otro en su máxima expresión. Creo que es una labor bonita, es una misión bonita, es una visión bonita todo lo que está pasando esta noche y aparte de todas esas historias de gente que ha cruzado ese camino, lo ha recorrido y ha salido bien. Entonces es maravilloso también aprender como ser como luz para todas esas personas que también transitan este proceso. Mavis. 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 investigación y habiendo investigación hay sanación seguro la gente se cura del cáncer porque porque la investigación avanza a pasos agigantados es importantísimo repito que todos estemos concienciados así que es una suerte y un regalo del cielo poder estar aquí presentando esta cara yo creo que todo se reúne para que pasemos una noche fantástica y que se consiga el objetivo que es que recaudemos mucho dinerito para la investigación para los pacientes para esos familiares pero que lo pasemos bien que también de eso se trata ayudar a lo que han pasado muchos años la medicina ha mejorado muchísimo tenemos grandísimos médicos en españa y lo digo en mayúsculas también pero hay algo que sigue siendo fundamental y es la detección a tiempo de la enfermedad así que no me canso de decirlo pero que hay que tener por dentro para superar una enfermedad como ésta cuando lo primero detectarlo a tiempo eso no está en nuestras manos luego tener una familia y gente querida que te apoye muchísimo que es fundamental y luego muchas ganas de luchar yo creo en la fuerza de la mente de la cabeza de cuando uno se quiere curar y quiere tirar para adelante no lo es todo pero un tanto por ciento importante yo creo en ello de aquí además un llamamiento a todas esas mujeres esos hombres que piensan no no me va a tocar no me va a tocar que se hagan las pruebas que son pruebas rutinarias que no cuesta absolutamente nada pero la prevención una detección precoz es importantísima que es verdad que el cáncer se combate se lucha y se vence pero es mucho mejor si la podemos coger en la etapa precoz les pido por favor en nombre de todos los pacientes de cáncer que no nos abandonen nunca es muy importante su ayuda y queremos seguir contando con ustedes pues tristemente me siento muy cercana al cáncer es muy importante la prevención es muy importante apoyar proyectos como estos para la investigación y es muy importante estar hoy aquí que somos tan afortunada como todos los que estamos aquí aporta nuestro pequeño grano de arena para poder ayudar a los demás al final el cáncer desgraciadamente nos toca de cerca a muchas personas familiares amigos y creo que hay que seguir ayudando y apoyando en la investigación contra esta terrible y cruel enfermedad el cáncer es una de las enfermedades más duras que hay sobre todo el cáncer infantil no olvidemos que para mí eso sí que es es terrible las familias tienen que esta asociación española contra el cáncer en este caso de marbella pero de toda españa lo que hacen es ayudar a las familias para que puedan estar junto a sus hijos su presencia en la gala la convertimos en apoyo en abrazos en consuelo en ayuda en confianza en cosas que desde ya les digo no tienen precio por todas las personas que luchan contra el cáncer muchísimas gracias y espero que disfruten de la velada gracias un beso muy fuerte a todos los que nos veis del show business televisión mando un abrazo enorme a toda la gente que está viendo show business tv toda la gente que de show business tv os quiero la bienvenida a todos los que veis show business tv un saludo muy grande a todos los que veis show business un beso enorme a toda la gente que está ahí detrás viendo show business tv mis mejores felicitaciones para todos los que hacéis posible este gran programa de show y se les quiere bonito yo soy rebeca elijano y ha sido un placer estar con todos ustedes amigos de show business así que será hasta la próxima por aquí en show business tv entretenimiento total cerveza estrella galicia patrocina show business show business